Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiado Yamato Pero no he ignorado, y mucho menos con este video Este video Ha comenzado el Ragnarokz Yo lo venía diciendo hace mucho tiempo Y a las pruebas me remito El tiempo me ha dado la razón Otra vez Y es que lo que voy a hacer en este video Lo que voy a anunciar, lo que voy a informar en este video No es cuestión de ser hater De tirarle va a otra compañía No, es de informar y de hacer Quedar a una compañía No de la mejor manera posible Y enterrarla a la otra No, sino de demostrar Que compañía es la que te ofrece mejores beneficios Y obviamente a raíz de esto A través de la competencia Es que el usuario sale ganando Gracias a Xbox Gracias papá Xbox Por habernos alegrado el domingo 13 de junio Con tanta información tan, pero tan hermosa Y tan contundente Y sobre todo, para nuestro bolsillo En este video voy a anunciar Los nuevos juegos que se vienen En este 2021 Y a acabar de una buena vez Con los songers fanaticos Que dicen Más de 700 días Y no tiene ni un juego Se acabó Se acabó Pero no solamente voy a hablar De lo que viene este año Sino también lo que viene el 2022 Y también voy a hablar del Game Pass Que te va A volar la cabeza Toda esa importante información Después de la intro De ZiuGamer ¡Comenzamos! Hola que tal Muy buenas Que tal comunidad Gamer Ávida de información El domingo 13 de junio Hoy Estoy grabando este video En la noche Porque ya Pude desocuparme Y hacer esta clase de videos Para emitir la mejor información Posible Y con el punto De que yo no quiero ser Un hater Muchos me dicen Eres un hater Eres Dices verdades a medias Mientes Manipulan Malinforman Mentira Los que manipulan Los que malinforman Son otros Llámese Pijín Manidón El Chupetero El Lord Sueñun El Capitán Play Station Menos Gamer Toda esa prensa Que le encanta La tostada con mermelada Ellos Inclusive Mi colega Lord Sueñun O Lord Queso Lord Quesum Lord Quesum Le dicen ¿No? Lord Quesum O Lord Sueño Bueno no se porque De repente da sueño Su programa Ha defendido a capa y espada Su posición De que Xbox Ha hecho lo ridículo De que es una conferencia Que no vale ni dos centavos Pero Tamaña Una tontería Y al igual que el Otro songer fanáticos Están echándole barro A este juego Es que por más que Xbox Quiera demostrar El oro y el moro Siempre van a ver Los fanáticos Los fanáticos Cegados Pero aquí estoy yo Siu Gamer Para darle su tastaz Para callarle la boca Con las pruebas Y quedar A esa clase de gente Lord Quesum Lord Sueñun Lord Quesum Lord Sueño Chupetero Que se yo Menogamer Que se yo Como una chancleta vieja Con una Como un panfleto De periódico Pues solamente Para envolver pescado Así Porque acá te voy a decir Lo que es Y te voy a decir Contundentemente Lo más importante De todo No solamente diversión Sino Economía Muy bien Se celebró El evento Del E3 En donde presentó Xbox BT The Showcase Duró aproximadamente Una hora veinte Noventa Más de noventa minutos Creo aproximadamente Duró Estuvo subtitulado El español Se agradece Xbox Se agradece Que esté subtitulado El español Para no perdernos De detalles Para no perdernos De nada Y se comenzó Se comenzó El evento Con Starfield Este videojuego De Bethesda Pero luego vamos a hablar De eso Ok Acá lo que te voy a decir No te voy a mencionar Pues los juegos Que se presentaron En orden cronológico No Te voy a hacer Rápido Y directo Directo a la vena Los juegos Que la comunidad Sonyer Farática Comienza a hablar Que no Que Xbox No tiene juegos No tiene exclusivo No tiene nada Abre la olla No hay ni arroz Solamente Ni el concolón De la olla Bueno Eso se acabó Porque te voy a mostrar Seis No te voy a dar uno No te voy a dar dos No te voy a dar tres No te voy a dar cuatro Te voy a dar seis juegos Que van a salir este año Y te voy a dar de Yapa Game Pass Para que veas Ok Muy bien El primero de ellos Va a ser Halo Infinity Que llega En Navidad De este 2021 Apunte señor Halo Infinity Llega confirmada La fecha Para navidad De 2021 Halo Infinity Y viene Escuchese bien Viene con el modo campaña Y el modo multijugador Los dos en uno Se mostró El modo multijugador Y los songers fanáticos Rastreros Cucaracheros Comenzaban a decir No Que donde esta el modo El modo de campaña Bueno Tranquilo Todo a su momento Yo creo que si no se mostró Es para no Quitar la atención De los otros juegos Que Acontecieron En el E3 De Xbox No hay que llamar la atención Si sacamos la campaña De Xbox Todo el mundo va a caer Va a ser Se va a llevar todas las luces Porque hay juegos Más importantes Para este evento A Halo Vamos a dedicarle Su propio evento Más adelante Y es por eso Que solamente se mostró El modo multiplayer Y me dejó convencido Tiene aires de Halo 3 Si En cuestiones de jugabilidad Y en cuestiones gráficas Estoy agradecido Con 343 industrias Porque han hecho Un trabajo perfecto Con unas gráficas Realmente excelentes Y muy buenas El multijugador Llega a 120 fotogramas Por segundo Si tu televisor Te lo permite Ya de por si Lo puede jugar En 4K Y en 60 fotogramas Por segundo Gratis Desde su liga De lanzamiento Gratis No vas a pagar Ni Gol Ni online Nada Gratis El online Para todos Halo Infinity En navidad De este 2021 Aunque una web Portuguesa Se ha filtrado La fecha Que sería El 9 de noviembre De este 2021 Muy bien Halo Infinity Para todos El segundo Es el Forza Horizon 5 Que se va a desarrollar En la ciudad de México Su salida Es para el 9 de noviembre De 2021 Apunte señor 9 de noviembre De 2021 Y aquí En este Forza Horizon 5 Bienvenida A la nueva generación De gráficas En consola De videojuegos Estamos ante Un fotorrealismo De lujo De primer nivel Con Ray Tracing 4K 60 fotogramas Por segundo Lo que tú quieras Todo eso En la Xbox Series X Gracias a este Forza Horizon 5 En el momento Del evento Junto con mis colegas Highlander y Osma Nos quedamos Con la boca abierta Por la contundencia De los gráficos Esto Si es Consola De nueva generación En Series X Estos si son Gráficos De nueva generación No Ni Ratchet Ni Clan Rift Apart Con la mentira De los mundos De los mundos Paralelos Que te vas Y atravesas el mundo A través de un círculo De un hoyo negro Que repugnan No Estos si son gráficos De nueva generación Estos si son gráficos Gracias a Series X Gracias papá Xbox Gráficos Gráficos de nueva generación Y le restrian en la cara Todo a esa gente Pues Que defiende Gracias A la mermelada Que se untan Todos los días Embárrate con tu mermelada Toma ¿Eh? Otros acérrimos Fanáticos Que dicen Eso va para el pobre Paz Pilero Aquí está pues Contundente Toma tu pobre Paz Pilero Eso es lo que es Contundente Dejo a todos Callados El Forza Horizon 5 Contundente Por donde se lo mire Gráfico Músculo Músculo Gráfico Por todos sus costados 9 de noviembre Apunte señor 9 de noviembre Van dos Bueno El tercero es El Ascenso The Ascent Que llega el 29 de julio Del 2021 De este año Un juego Con vista aérea Que realmente Se ve Totalmente Prometedor Y muy bueno Realmente Muy bueno El juego Sufrió un retraso En su lanzamiento Para hacerlo mucho mejor Y espectacular Y lo que se ve En el trailer En el gameplay Es realmente De lujo El Ascenso Es uno de los Juegos Prioridad También Para este 2021 Y vamos Tres El cuarto Es Psiconautas 2 Y vamos Cuatro Psiconautas 2 Psiconautas 2 Si Para Xbox Series X Xbox One Psiconautas 2 Bien El quinto Es el Microsoft Flight Simulator Que ya puso Su ventana De lanzamiento Para el 27 de julio De este 2021 Psiconautas 2 Sale el 25 de agosto Apunte señor Psiconautas 2 25 de agosto Microsoft Flight Simulator El 27 de enero Del 27 de julio De este 2021 Y además Sale con una expansión Gratuita Tot Gun Aviones de Combate aéreo Tot Gun En donde También se ve La potencia Gráfica Un juego Que solamente Series X Solamente Para Series X El Microsoft Flight Simulator Y van 5 Y el otro juego Es 12 Minutos Un juego Narrativo Que De filan figuras Como Willem Dafoe Para el 19 de agosto De 2021 Un juego Realmente Prometedor En donde Todo sucede En una En una habitación O sea Eso es realmente Prometedor Llama la atención El ingenio Y la creatividad Pueste En un videojuego Y además Actúan pues Personajes Del cine De calidad Y de renombre Y de reputación 12 Minutos Te he nombrado 6 juegos Halo Infinity Forza Horizon 5 El Ascenso Psiconautas 2 Microsoft Flight Simulator Y 12 Minutos Y sabes que Todos esos 6 juegos Que te he mencionado Al Game Pass Al Game Pass Pero no Tranquilo Todavía hay más Aparte de estos juegos También llegan 3 juegos Al Game Pass Este 2021 Uno de ellos Es el GOTY 2020 Mejor juego independiente Hades O Hades Hades llega El 13 de agosto De 2021 A Game Pass Hades Juegazo GOTY Juegazo El segundo Es Back 4 Block Este videojuego Que es Multiplataforma Que también llega A Playstation Pero llega Al Game Pass De salida Día 1 Este juego De los creadores De Left 4 Dead Juego masivo Online Realmente entretenido Y divertido Por lo que hemos visto En el gameplay Y el tercero Que se puede jugar Desde hoy 13 de junio El Yakuza Light Dragon 3 al Game Pass Si le sumamos Los 6 Mas estos Juegos 9 Si nosotros Hacemos Una operación Tan simple Como las matemáticas Que cada juego Nos cueste 60 dólares Por 9 540 dólares Pero claro El 12 minutos No te va a costar 60 Que te cueste Pues 20 dólares Pero está en el Game Pass De esos 500 dólares De esos 540 dólares Vamos a ponerle Pues 500 500 dólares Ok Vamos a ser Venemolentes Todos esos 9 juegos 500 dólares Ahora Si nosotros Hacemos La El ejercicio Matemático De El sol Peruano Está 3.86 En estos momentos Por 500 dólares 1.930 soles Más de 500 dólares 1.930 soles Te vas a ahorrar A tu bolsillo Gracias a que Al Game Pass Esos 1.930 soles Te los puedes gastar En cualquier vanidad De la vida Cualquier otro asunto Pendiente Cualquier otro asunto Importante 1.930 soles Pero eso no te lo dice El Lord Queso Eso no te lo dice El Lord Sueño Ni menos Gamer Ni el Capitán PlayStation Ni el Chupetero Gamer No Más de Prácticamente 2.000 soles De ahorro En esos 9 juegos Porque todos Estos nuevos juegos Van al Game Pass Este 2021 No Que Xbox no tiene juego Y es lo que te he mencionado 6 son para Xbox Y los 3 que te he mencionado Son multiplataformas Que llegan al Game Pass Creo que ya está O sea No ver esta realidad Es ser un fanático cegado Pero bueno Eso no lo dicen los demás Youtubers No te lo van a decir Porque irían en contra Del guion Irían en contra De papá De padrastro Choni Bien Pero también se mencionaron Juegos para el 2022 Y antes de llegar A los juegos Para el 2022 Quiero hacer una referencia Muy importante Al evento de Xbox El evento de Xbox De este domingo 13 de junio Fue espectacular Por donde se lo mire Con un ritmo trepidante De juegos Y juegos Y juegos Y no paraba Y no paraba Nada de que Vamos a hacer entrevistas Vamos a hablar Lo que a la gente le gusta Juego 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 Y se le puso el valor agregado Game Pass Game Pass Juego que salía Game Pass Juego Game Pass Game Pass Game Pass Día de lanzamiento Día 1 Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass El Game Pass Ha llegado Para quedarse Ha llegado Para revolucionar El mundo Del videojuego Como se lo juega Desde ahora Desde este momento El Game Pass Gracias Gracias Papa Xbox Gracias 2000 soles Aproximadamente De ahorro Gracias al Game Pass Y padrastro Choney Te vende El juego Ratchet y Clank Que te dura La justa 6 horas 350 soles Así cuestan Los Red Tights 350 soles Con estos 9 juegos Que te hemos enseñado Te ahorras 2000 soles ¿Eso lo va a hacer Padrastro Choney? No Al contrario Si no más La empresa CD Projekt Red Devuelve la plata Porque el juego Está mal Sacan el juego Y desaparecen A CD Projekt Red Por solamente No, acá no vas a Devolver dinero Si ya vemos Esa política Angurrienta Miserable Soberbia De padrastro Choney De Jim Lárgate Ryan ¿Ustedes creen Que van a crear Game Pass? No hay competencia Con el Game Pass Se ha remarcado Se ha puesto En valor El Game Pass En este E3 Porque muchos No lo están diciendo Porque muchos Solamente ven Porque le falta Un poco Le falta cerebro Le falta masa Encefálica No Que no hay gameplay De Halo No hay gameplay De la campaña De Halo Ya apesta Ya fue Este evento No sirve para nada En serio Lo que es Lord Queso En serio Lord Queso En serio Señor 2000 soles de ahorro En el Game Pass Con juegos De 6 Y los 3 De Game Pass Como es el juego De Hades Luego tenemos El juego De Yakuza Black Dragon Black for Blood Ese Black for Blood Que en Playstation Te va a costar 60 dólares En Game Pass Está en el servicio Ese juego De Yakuza Light Dragon Que te cuesta 70 dólares En padrastro Y te cuesta No te cuesta Lo que te cuesta El servicio De Game Pass Pero eso no lo dices Porque te falta Razocinio Te falta Masa encefálica Te falta Pensar Eso es lo que le digo A todos los que están Defendiendo Que no Porque no se presentó El Gameplay Dijino No pasa nada No pues Hay que ser realmente Bruto Hay que ser Bruto Bruto Hay que ser Para hablar Tremenda tontería ¿Eh? Los juegos de 2022 Que se anunciaron Para el E3 En el evento Xbox Son Starfield Llega Al Game Pass También Starfield 11 de noviembre Del año 2022 Starfield A Plactal Requiem O Requiem También llega el 2022 La secuela De A Talplate Este juego De la peste negra Y la persecución De la iglesia Por brujería ¿Eh? También vuelve La secuela Viene entonces Con A Plactal Requiem Para el 2022 También llega Stalker Un juegazo Un juegazo El juego A Plactal También hay Lo que vuelvo Vuelvo a recalcar La Santa Inquisición Hace una persecución A los hermanos ¿Recuerdan ese juego? Si no lo han jugado Está en el Game Pass También la primera parte Y ahora va a seguir La segunda El 2022 Luego Stalker Este es un juegazo Este es otro Que se robó Las miradas En este E3 Del evento De Xbox Stalker 2 Juegazo Gráficos Musculosos Y potentes Stalker 2 ¿Cuándo llega? 2022 El 28 de abril Del 2022 Llega Stalker 2 Bien Y hay dos videojuegos Que han llamado La atención Que es el Super Build Y el Replay Set Estos dos videojuegos Me han llamado Mucho la atención Y llegan A el 2022 Y estos juegos Starfield A Plactal Raccoon Stalker 2 Super Build Y Replay Set Llegan al Game Pass Todos llegan Al Game Pass O sea Si ya Con esto Tú no entiendes O sea No sé Vuelve al colegio Hermano No sé Vuelve a estudiar Que la profesora Te enseñe No No captas bien No Que el orqueso Se vuelva de nuevo Al colegio Yo no sé No entiende El señor Es bruto La gente Que habla Que no Que no pasa Es bruta Yo no sé La verdad O sea Yo no quiero Tampoco estar insultando Diciéndole Es bruto Pero que ya Que ya no se puede Más O sea Ya no se puede Más Para el 2022 Microsoft ya Tiene Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Juegos De los más potentes Starfield Starker 2 Y a Plactal Requiem Tres Y eso que falta Anunciar más Pero esto es lo que Ha mandado Para el 2022 Y hay videojuegos Que también se anunciaron En este evento Sin fecha de lanzamiento Que es The Other Worlds 2 De la mano De la gente De Oxidian Y Atomic Hair Un juegazo Un juegazo Atomic Hair Un juegazo Juegazo Por donde se lo mire Sin fecha de lanzamiento Pero ambos juegos Sin fecha The Other The Other World 2 Y Atomic Hair En Game Pass Todos los juegos Que les he mencionado Sin excepción Alguna Están En el Game Pass Eso te lo dice Pijin Manido ¿Eh? No Cómprate Playstation 5 Cómprate Tu televisor 8K Pero si esa consola Ni siquiera mueve 4K nativo Por favor Que estira Como un chicle Por favor En la resolución 1080p La estira Como un chicle ¿De qué estamos hablando? Todos los juegos Que te he mencionado En el Game Pass El Game Pass Está ahora Más fuerte Que nunca Y contundente servicio En beneficio En beneficio De la economía Del gamer ¿Por qué te tienes Que gastar 70 dólares Por el capricho De Padrastro Choney Por un videojuego? O sea Yo no tengo Yo no voy en contra Si el videojuego Puede ser bueno Y durar poco Ok Pero un videojuego Un videojuego Como Ratchet y Clank Que es un exclusivo De Padrastro Choney Playstation 5 Puede ser muy bueno Pero dura Muy poco Y eso le da el derecho De cobrarte 70 dólares ¿En serio? ¿70 dólares? Acá en Perú 350 soles En los Rectiles Y hasta ahora El juego No me lo puedo conseguir Porque yo lo quería Físicamente Para jugarlo No digitalmente No llega ¿Por qué? Problemas pues Con la subida del dólar Y toda esta cuestión El videojuego es bueno No importa su durabilidad Pero también Hay que ser consciente De que no puedes Cobrar 70 dólares Pues No puedes cobrar 70 dólares Por un juego Que ya la ajusta Llega a 6 horas Sé consciente Padrastro Choney Y cóbrate pues No sé A ver 40 dólares Mínimo Pero 70 70 dólares Acá Y 80 euros En la madre patria Y ellos son Los que subieron Los juegos Ellos Ellos son Los que subieron Los juegos Al igual que Repugnan 70 dólares 80 euros Repugnan Repugnan Es repugnante La política De Padrastro Choney Es real Ustedes ven La política Los juegos De Padrastro Choney Y vemos Y vemos lo contundente De Xbox Y se queda Como una Una chancleta Pues Un nivel Pauperio Claro Que me sacas El Horizon 2 Que me sacas El God of War Ragnar Y se acabó No Es que esto va Más allá Es que esto va Más allá Hablamos de políticas Hablamos de servicio Hablamos del Game Pass Todos los juegos Que te he mencionado Al Game Pass Todos Todos Sin excepción Más De 2000 ¿Cuándo te dije? 1900 y pico 2000 soles De ahorro 2000 soles De ahorro Señor Por favor ¿De qué estamos hablando? Bueno Esa es la verdad Contundente Xbox Se llevó el evento Hasta ahora El ganador Del E3 Es para mi Xbox Dejando A Halo Infinity El modo Campaña Gameplay Para otro evento Porque no lo presentaron Para no quitarle Importancia A los otros juegos Van a ser un evento Especial Porque el juego Sale en noviembre Supuestamente La filtración El juego sale En navidad Este 2021 Si o si La fecha Se ha filtrado Por una página Portuguesa Que sale El 9 de noviembre Saldría junto Con Forza Horizon 5 Que se desarrolla En México Con unos gráficos Contundentes O sea Ya no puedes Los songers fanáticos Ya no pueden Decir nada Es mejor Quédense calladitos Eso no más Y ahora Esto va más allá De que si eres Fan de Xbox Si eres fan De Playstation No Aquí El verdadero ganador De todo esto Es el usuario Porque lo más importante Aquí Es verla Por tu economía Y no te dan Juegos pichirrochientos Te están dando Juegos Triple A Juegos Triple A En el día De lanzamiento En el Game Pass Eso no tiene No tiene comparación No tiene comparación Pero otros Descerebrados Comienzan a hablar Ay porque no hay Gameplay de Halo No pasa nada Con el Xbox Game Showcase O sea Hay que ser realmente Bruto Bruto Con letras mayúsculas Re bruto Bruto Bueno Señores Esto es lo que ha sucedido En este gran evento Que comienza El Ragnaros Sonja Y entonces Todos los Fanáticos Sonja Están Al unísono En todo el mundo Gamer Diciendo Lo siguiente ¿Por qué Nos has abandonado Padrastro Choni Padrastro Choni ¿Por qué Nos has abandonado? Eso es lo que ha sucedido Ahora Para poder Bajar la llanta A esto Es que se haga Pues un evento Un Playstation Experience ¿Sucederá? Vamos a ver Qué sucede Por lo pronto Xbox Ha sacado Un comunicado En el cual Dice la siguiente Luego de la presentación Del E3 De hoy Domingo 13 de junio Xbox Ha anunciado Un nuevo Showcase Sí Apunte Un nuevo Showcase Extendido Con Ninja Theory Oxidian Rare Doble Fin Y otros estudios más Este evento Tendrá Apunte Señor El jueves 17 de junio Se trata De un espacio Para hablar Con los desarrolladores Que nos cuenten Sobre los proyectos Que están en proceso Como Entre los asistentes Están Ninja Theory Rare Hay una posibilidad Y por qué no Y claro está De ver algo De Hellblade 2 Y otros juegos más Este evento Se va A producir Apunte Y lo vuelvo a repetir El día 17 de junio El otro Showcase De Xbox Showcase Número 2 Con Ninja Theory Como protagonista Principal O sea que El Ragnarok Sanger Continúa Si hay Sanger Fanáticos En estos momentos Ya cambiándose De camiseta O llorando A moco tendido Yo no los culpo Porque Esto hace La competencia El que hace Mejor las cosas Las hace bien O si no No las hagas Y aquí El único ganador Es el público Eres tú No te vista De fanático Por defender A una empresa Totalmente Que atenta Contra tus derechos Te da una consola Desfasada Te aumenta Los juegos Y te trata Pésimo Esta es toda La información Grande Xbox Hoy domingo 13 de junio Gran evento Grande papá Xbox Quiero saber Tus comentarios Quiero saber Tus comentarios Si opinas lo mismo Si opinas lo contrario ¿Qué es lo que piensas? Gracias a todo Mi miembro fanático Que se suscriben Día a día Recuerden que Gracias a eso Ustedes Están apoyando El contenido De este canal Gracias a todos También a los que Se suscriben Comparten Y darle like Al video Para más información Del mundo que te Pasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!